Yo lamento, 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 y es falso, y le miente, le odia al pueblo de Puerto Rico, le miente, y es una pena, y es una pena. Lamento que por dinero tú asumas esas posiciones, Dávila, por contratos y por mover clientes, lamento eso, lamento eso. Pero dije que iba a arreciar, pero dije que iba a arreciar los ataques, ese es el ajuste, ese es el ajuste, fíjate que dice que era mi hermano, y mira lo que me acaba de decir aquí. Esa es la campaña de Pedro Pierluisi, pueblo de Puerto Rico, pueblo de Puerto Rico. Es increíble cómo atacan a compañeros y tratan de cubrir esos ataques. Yo no he atacado a nadie, el único que ha atacado aquí es usted, yo te estoy aclarando.